Y de Oscar de Avión, llorarás. Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera, siempre tú me escribas de alguna manera. Si te busco por aquí, me sales por allá, lo único que quiero, no me hagas sufrir más, tú verás. Por tu mal comportamiento te vas a arrepentir, bien que hago tendrás que pagar todo mi sufrimiento. Llorarás y llorarás, sin alguien que te consuele, así se dará usted cuenta que si te engañan duele nada. Después vendrás a mí, pidiéndome perdón. Pero ya mi corazón no se acuerda más de ti. Llorarás y llorarás, sin nadie que te consuele, así se dará usted cuenta que si te engañan duele nada. Llorarás y llorarás, sin nadie que te consuele. Llorarás y llorarás, llorarás y llorarás. Llorarás y llorarás, sin nadie que te consuele. ¡Gracias! 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 Llorarás, 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 llorarás. Llorarás, una versión algo distinta, pero al fin llorarás.